Ahora sí, ya están jugando Colombia y Brasil, Brasil y Colombia. No hay nada más lindo que un partido de fútbol, estamos en la Copa América. Aquí está Muñoz, se frena ahora, James. Qué cerca, qué pasó, qué cerca, qué pasó, lo tuvo Colombia. Quiere Brasil el primero, 11 casi 12, Rafinha. ¡Gol! Corazzo de Brasil, señores. En 12 minutos lo hizo Rafinha. Corazzo, Brasil 1, Colombia 0. Díaz, aguantaba, viene Arias, la metió Arias. ¡Ah! Como venía Le dio James Está Lerman El segundo palo Viene James Sánchez No Bueno No, no Bueno El árbitro argentino Chequeando A ver Sánchez Siempre acá Sí Mirá Guimaraes atrás El último de la línea defensiva De Brasil Está ahí Si vas a lo fino Cuando tiran las líneas Seguramente es mucho más fino De lo que a ojo se ve Saque desde el arco Bien Vamos a ver Perfecto Sale Machado Falta ahora De Rafinha Bueno Eso también es para poner Eso es para poner Porque ya había cobrado Bueno muchachos Le metió el pelotazo a Machado Ahí está Amarilla para Gómez Amarilla para Lerma Otra vez Lerma Otra vez Centro Oh no Que centro Le dio el arco James Atenta Estaba Alisson Le pegó el arco No tengo ninguna duda En el final del partido Aquí está con la pelota Córdoba Sí, 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 sí Gol, 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 gol Gol Muñoz A los 47 minutos Algo más teníamos que tener Antes del final De este primer tiempo Señores Lo hizo Muñoz Empata Colombia Brasil 1 Colombia 1 Barrofiña ahí nomás no lo podés creer Díaz sigue Díaz no se la pueden quitar la lucha la quiere Jame mirá si esto termina en gol Jame la levantó viene Córdoba este ole ole es hermoso señores se salva Brasil lo tiene Alisson esto que teo que se comieron como decían no sabes si atacar y tal vez ponerse una contra va Díaz a ver si lo liquida Colombia Díaz ya borré yo no lo puedo creer la verdad Lombardi decime algo explícame esto te pido por favor te pido por favor se viene Vinicius por adentro a Barça Viño va para el señores que pelota que sacó Vargas me mirás no increíble no lo podés perdonar son brasileños viene Marquinhos Rafinha señores viene Marquinhos tiro de esquina no hay tiempo para más se acabó señores se enoja Dorival Junior pero no tiene razón equipo apático Brasil no van dijo Lombardi y no iban y protestan ahora Colombia uno Brasil uno Colombia es Brasil porque no lo puedo creer es Brasil se hacía un segundo no lo puedo creer